Hola gente de YouTube y de PokeMMO Antes de empezar con este video, primero que nada quiero pedirles mis más sinceras disculpas porque pues, lamentablemente me comí un leak completamente falso de los movimientos que pues bueno, según mi fuente donde lo había sacado o que es de este video que está viendo en pantalla vaya y muchos de ustedes lo vieron, el cual por supuesto ya es tan oculto porque no vale la pena seguir difundiendo esa información que lastimosamente es errónea me fue encantado haber visto un Golurk pues con cambio de marcha, un Flygon con tales cosas pero lamentablemente ese leak resultó ser falso y realmente quiero disculparme con todos ustedes sin embargo, en este video lo que quiero es hacer es recalcarles los movimientos que efectivamente si colocaron, en este caso nuevos para los Pokemon que algunos valen más la pena que otros pero pues habrá que verlo chicos de todas formas, por si acaso la fuente oficial de este nuevo leak el cual pues este si es el verdadero lo van a tener por supuesto en la descripción así que chicos, sin más discúlpenme por el video anterior que realmente, créanme que no ha sido con mi intención y realmente siento que fuese sido mucho peor si no fuese salido a decirles pues la verdad porque ese video lamentablemente resultó que no era cierto así que gente, sin más vamos ahora sí con los nuevos movimientos para PokeMMO y por supuesto discúlpenme si no tengo la cámara encendida esta vez sino que pues, como seguramente escucharán de fondo tengo como una fiesta al lado como todos los fines de semana entonces, pues es un poquito incómodo para mí bueno, en todo caso chicos voy a hablarles de los movimientos así rápidamente pues para ir a los más destacables en este caso Bileplume aprenderá a meter bola es interesante en este caso viniendo de un Pokémon que pues tiene clorofila y pues puede aprovecharse del sol con este movimiento así que está bastante bien tenemos a Dodrio contra la doradora que si no estoy mal me parece haber visto que yo la prendía pero permítame, voy a confirmar en este momento en el juego y parece que no, no la prende mira, al menos tiene una cobertura para Pokémon de tipo roca en este preciso momento ya la tenía con patadas alto patadas alto mejor dicho pero, hey, no está mal Dugon obtendrá en este caso Niebla cosa que pues por lo menos me parece un Pokémon interesante jugarlo con Cebo en equipos de granizo no en otro tipo de equipo porque pues Dugon tampoco es que de para tanto o sea, es un Walrin de bajo presupuesto y aún así Walrin es mucho mejor y bueno, pues para quien le guste Dugon aprendí en este caso Niebla que también Lapras pero pues Lapras no lo agregué aquí porque ni siquiera me parece lo más mínimo destacable pero chicos ahora sí viene un Pokémon que sí que ha mejorado muchísimo y quiero realmente sus opiniones sobre este señor y es que Exeggutor chicos ha aprendido ahora Desarrollo Poder Reserva y espacio raro no y truco chicos, miren hablamos de estos dos de Desarrollo y de Poder Reserva Desarrollo ustedes saben que Bajo Sol que es como se juega normalmente Exeggutor te sube dos niveles el ataque físico y el ataque especial del tirón solo si está el sol, eh dos niveles y teniendo en cuenta de que Poder Reserva aumenta su potencia según la cantidad de bosteos que tengamos este es un ataque que alcanza los 100 de potencia adicional de los dos niveles de ataque especial que ya tendremos con Exeggutor es decir chicos en resumidas palabras este ataque viola yo hice los cálculos y este Poder Reserva de un Exeggutor bosteado solamente una vez bajo sol le quita la mitad de la vida de un solo golpe ojo a Chansey con mineral evolutivo así que hay que tener mucho cuidadito con Exeggutor y ojo porque precisamente Exeggutor no tiene malos movimientos físicos a ver tiene una buena estadística por lo menos decente puede prender ataques como por ejemplo el mazazo cabezazo zen creo que también tiene patada baja efectivamente tiene buenos movimientos de cobertura por la parte física que podría llegarse a ver un Exeggutor pues mixto o incluso full físico y aún así renta bastante gente esto va a ser uno de los Pokémon que yo voy a probar en este caso cuando sea implementado porque realmente me hace muchísima ilusión que les puedo decir sigamos ahora con Hitmonlee y con Hitmonchan y ambos cuidadito porque se viene un bufeito grande obtienen el Danza Espada tanto Hitmonlee como Hitmonchan chicos ustedes simplemente no se hacen la magnitud la magnitud de problemas que es esto hablemos de Hitmonlee tienen la habilidad secundaria audaz lo que hace esto es aumentar la potencia de el patada salto alta es decir chicos no hay Pokémon que no sea de tipo fantasma vivo y existente que aguante un patada salto alta de este cozo con una Esa Espada ninguno ninguno existente es capaz incluso hasta Quagsire que bueno Quagsire tiene la habilidad ignorante un patada salto alta de Hitmonlee le quita casi hasta para matarlo casi para matar a cualquier Quagsire y no te digo Hitmonchan porque Hitmonchan resulta que tiene la habilidad puño férreo y ni más ni menos tiene acceso al ultrapuño que ojo porque son de los ultrapuños que más duelen de todo el juego y ya me dirás tú que va a hacer de este Pokémon con un Danza Espada en Never Use It esto yo creo que va a ser un rápido banea de esa tigre así que mucho cuidado con Hitmonlee con Hitmonchan porque estos sí que han tenido un bufeo bastante interesante muy bueno Meganium ha obtenido en este caso para combates dobles el movimiento refuerzo y el otra vez bueno pues para dobles está bien teniendo en cuenta que es un Pokémon que no se ve prácticamente nunca puede que se le llegue a dar un pequeño nicho pero aún así es muy dudoso con este Pokémon habrá que ver al final qué resultados nos va a terminar dando también tenemos en este caso un Skarmory que he aprendido en este caso ojo Inversión y Talagradora gente ustedes no lo conocen pero hay un set de Skarmory póngale cuidado que este sería con Danza Espada con Vaya Aslak y por supuesto también en este caso con pues con Pico Taladro porque en este caso aprovecha la robustez para que su inversión con Danza Espada se potencie muchísimo así que cuidado cuando llegue este Skarmory y ni te digo cuando llegue su habilidad oculta que es Armadura Frágil y bueno habrá que ver si este Pokémon se puede llegar a ver ofensivo que francamente lo veo muy complicado pero hey a ver por probar cosas diferentes no nos quita el sueño puede que lo lleguemos a ver y ahora chicos Kindra aprende ni más ni menos que Meteorobola y ustedes dirán Mega ¿por qué es tan bueno Meteorobola con Kindra? porque resulta que bajo lluvia nunca mejor dicho es más potente que Surf y mientras está el clima por supuesto pues va a ser bastante más potente con este señor así que mucho cuidado con esos Meteorobola de parte de Kindra que ya de por sí el Surf pega durísimo no te cuento ni más ni menos este ataque que tiene mucha más potencia así que cuidado Sceptile aprende Onda Vacío mira sin pena ni gloria y chicos Flygon lamentablemente no va a obtener nueva habilidad porque pues como les dije me comí ese leak que era tristemente falso que ojo me fuese encantado que tuviera Cormolente pero a cambio obtuvo Trampa Rocas y a ver decir de forma esto es algo que le faltaba al Pokémon ¿no? quiero decir Flygon tiene ida y vuelta tiene Trampa Rocas tiene Respiro creo que eso sí es algo con lo que se puede llegar a ver bastante sobre todo en la tier de Undereused que este Pokémon pues vaya usa bastante defensivo y creo que humildemente las Trampa Rocas era algo que le faltaba así que creo que eso está bastante bien Metagross ha obtenido en este caso los movimientos desarme premonición cuerpo pesado y roca afilada a ver más interesante aquí lo veo desarme y premonición porque pues sabrán que Metagross últimamente se está utilizando muchísimo más defensivo que otra cosa así que el premonición pues que pegue durante dos turnos y teniendo en cuenta que Metagross no pega precisamente suave creo que está bastante bien ahora tenemos a Rampardos que en este caso va a aprender el tema de Pedrada a ver hay un set de Rampardos que es con Pulimento que es Rockpolis que esto le duplica la velocidad y pues combinado en este caso con un ataque que puede llegar a ser más potente que una avalancha creo que está bastante bien además sirve para romper banda Focus y bueno creo que el Pedrada le vendría bastante a Rampardos teniendo en cuenta que es el Pokémon con mayor ataque físico que tenemos disponible en PokeMMO pero Rampardos no es el único fósil que ha recibido algo pues resulta que Bastidon ha recibido juego sucio y permítanme explicarles porque yo realmente considero que esta es una muy buena edición por lo menos en Bastidon porque como se darán cuenta chicos sus estadísticas defensivas son muy buenas pero mira su ataque y su ataque especial no da por ningún lado sin embargo en este caso el juego sucio lo que permitirá es que podamos utilizar el ataque físico del rival para pegar con un ataque de 95 de potencia que por supuesto es algo que nosotros no tenemos un ataque físico y bueno ese ataque sería bastante potente y yo creo que puede verse bastante interesante Bastidon con ese ataque bastante curiosito ahora el Activire ha recibido también un bufeito y en este caso es el ataque Corpulencia en este caso pues el Activire no tenía ningún ataque de bosteo tenía lo mucho meditación pero esto casi no se usa nunca sin embargo Corpulencia lo hace mucho más consistente porque le sube su ataque físico y su defensa física y aprende bastantes ataques realmente o sea aprende cosas como Puño Trueno aprende cosas como Puño Hielo Patada Baja y bastantes cositas más Terremoto a ver yo creo que este Corpulencia le puede ir bastante bien a este Pokémon sobre todo teniendo en cuenta que es relativamente rápido y que tiene buen ataque físico así que creo que está bastante bien ahora en Boar efectivamente como el leak anterior en este caso si aprende la bocajarro y adicionar el puño drenaje sigo sintiéndome bastante mal pues por el hecho de que Flygon ni Golur ya van a ser tan mufiados como realmente los queríamos vaya porque a ver muy bonito fue ser sido Golur con cambio de marcha tristemente ese leak pues no era cierto y sigo sintiéndome completamente avergonzado muchachos de verdad discúlpenme por eso Stepstrike ha obtenido en este caso refuerzo y Mofa y en Singles lo veo muy interesante con Mofa porque este Pokémon se ve en este caso con el tema de volteo a cambio se puede ver con ataques yo que sé ataques así como para molestar loco mira mira por ejemplo Mofa pongan cuidado creo si no estoy mal voy a mirar que en Pokémon que me veo esta cosa prende las pantallas a ver voy a asegurarme voy a mirarlo en este momentito ah no miento chicos no prende las pantallas yo creía que sí pero nada no pasa nada en todo caso a ver viéndolo algo de soporte molestoso incluso lo veo bastante bien teniendo en cuenta que tiene una velocidad de 116 puntos más rápido que una Starmy por ejemplo y creo que está bastante bien ahora vamos con Scrafty que es el último Pokémon beneficiado de desactualización que se aproxima y en este caso tendría ojo danza espada otra vez y refuerzo mira este Pokémon con refuerzo lo veo especialmente bueno porque cuando tenga su hable de oculta intimidación va a ser de lo más usado y de lo mejorcito que va a haber en dobles así que mucho cuidado con Scrafty y chicos estos si son los cambios reales que van a ver por lo menos en el tema de los movimientos en Pokémon que me meo a mí sinceramente me gustaría saber muchas sus opiniones esta vez y nuevamente chicos por favor les pido mil disculpas por ese video anterior que realmente o sea ustedes no saben lo avergonzado que yo me siento gente pero bueno rectificar es de sabios así que pues bueno aquí estoy con ustedes así que nada eso es todo por el día de hoy cuéntame cuál es el move set que más ilusión tienen en mi caso yo tengo muchísimas ganas de jugar ese executor que no les quepa duda y nada eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video hasta otra